Qué lástima que Camilo y sus hombres tienen que esperar en el campamento. Pudiera haberles insistido para que se fueran al salitre. Pude ver la cara de miedo que puso Camilo cuando hablaste del salitre. ¿Qué tan mal estamos? ¿Qué pasó, Dionisio? ¿Mataron a Dionisio? ¿Qué? Lo hallamos en el río con varios disparos. Esos mendigos caciques nos están matando de uno y uno. ¡Y nadie me está haciendo nada! Todavía me quedan caciques para mandarlos al agujero. Vamos a tener justicia por la vía ligar. Ya lo verás. ¿Alguna vez has peleado con tus puños? Cuando matemos el refugio mariscal vamos a tener el respeto de todos esos pelados. Pero el costo de un error tiene que ser la muerte. Hasta aquí llegaste. ¿Quién está conmigo? ¿Quién no está conmigo? ¡Refugio! 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 Tus palabras me dan ánimo, refugio.